¿Qué tal mis cachitas y cachitos? Sean bienvenidos a una nueva sesión de video reacción en la que estaremos repasando una nueva sugerencia que me hizo llegar uno de ustedes en un video pasado que realizamos de nuestra artista Morissette, nuestra artista filipina. Como vieron en el título del video vamos a ver una canción interpretada por Kyla. Me comentaron también que es una muy buena amiga de Morissette, así que me dio curiosidad y empecé a ahorrar a informarme acerca de esta artista y pues eso es lo que tenemos. Melanie Hernández Calumpad, nacida un 5 de enero de 1981 en Manila, Filipinas. Más conocida por su nombre artístico, Kyla, es una actriz, cantante y compositora filipina que surgió de un concurso de mejor video musical en la cadena MTV de los mejores cantantes asiáticos. También es conocida como la princesa filipina del soul y del rhythm and blues y ha sido una de las artistas más premiadas en su país de origen. Sobre todo tras participar en un video musical de su sencillo titulado un gallón hangang en 2001. Hoy como vieron estaremos revisando una canción, un cover que realizó de la famosísima canción de los Beatles, Yesterday. de, bueno, a la intro y a la video de reacción. Estamos listos, así que arranquemos con el video al 3, 2, 1, play. de, bueno, a la video de reacción. de, bueno, a las que estés seleccionando una canción, d. de, bueno, a laこれは to people's live stream cinema, si es una actriz. de, bueno, a la música son serén, de, bueno, a la música sonosa de liceos. de, bueno, a la música de, bueno, a la música más ti banget. Oh, yesterday came suddenly Why he had to go I don't know he wouldn't say I said something wrong Now I look for yesterday Hasta el momento hemos escuchado una voz muy bien trabajada seguramente tiene ya bastante trayectoria dentro de su país dentro del continente asiático maneja muy bien como ya hemos visto en anteriores intérpretes la respiración y utiliza bastante el vibrato como es propio del género que ella interpreta un cover, una versión muy bien realizada de momento una voz muy bien colocada muy dulce, muy apropiada para la canción y para el género que ella interpreta seguimos y para el género que ella interpreta enero y para el género que ella interpreta y para el género que ella interpreta Oh, yesterday Love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday I believe in yesterday Welcome to the channel Where imprimía mayor fuerza sin esforzarse demasiado y podía bajar la intensidad Y subir, hacer todos esos adornos que son tan propios del Rhythm Up Plus La disfruté, la disfruté de inicio a fin Y pues están invitados a disfrutar de esta y otros artistas que tenemos Como les mencioné, hemos revisado también un par de canciones ya de Morissette Y se suman, se suma Kaila a los talentos filipinos que también tenemos una cantidad de talentos filipinos Que es sorprendente, sorprendente toda la gama de artistas que nos ofrece este país Los invito a suscribirse, eso sí, para seguir a estos artistas Dándole click al botón rojo y activando la campanita Así no se pierden ni un nuevo video Que no tenemos día ni hora en el que sale nuevo material Yo encantado de compartir con ustedes esta y otras sesiones Un abrazo de acción y reacción con ustedes Estuvo el primer cachito Se pone así medio So medio Rhythm Up Blues Vamos por más Vamos con todo Vamos con todo